Curadas, tu compañía. En información presenta Efemérides Orgullo Venezolano, domingo 21 de marzo. En 1937 nace el actor hispano-venezolano Gustavo González. En 1967 nace en Punta de Piedras, nuestra Miss Venezuela. 1987 Inés María Calero. En 1987 nace en Barquisimeto, el Grande Liga, Carlos Carrasco. En 1988 nace en Valencia, nuestra Miss Venezuela 2012, Gabriela Isler. Que se convertiría en el año 2013, nuestra séptima Miss Universo. Y es la Miss Universo con más años de reinado, al recibir la corona en el 2013 y entregarla en el 2015. En 2009, la selección venezolana de béisbol logra el tercer lugar en el Clásico Mundial del Béisbol. Su mejor participación hasta los momentos. En 2014, Greivis Vázquez se convierte en el basquetbolista venezolano con mayor puntos en la NBA. Es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Día Mundial del Síndrome de Down, el Día Internacional de los Bosques, el Día Mundial de la Poesía, el Día Mundial de la Marioneta, el Día Internacional del No Plus y el Día Mundial del Color. Mi nombre es Alejandro Gamboa y esto es Efemerides Orgullo Venezolano.